Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. Por fin se privatizará Petro Perú. Una buena noticia en medio de esta severa crisis económica. En medio de una crisis económica que perjudica a las familias y deteriora la posición política de la presidenta Dina Boluarte, el gobierno ha optado por una estrategia para atraer inversión privada para revertir la recesión, empezando con la privatización de Petro Perú, lo cual es, por la dimensión y trayectoria de la principal empresa estatal, una señal de compromiso inequívoco de su propósito de cambio. El anuncio se realizará esta tarde en Palacio de Gobierno con la participación de la presidenta Boluarte, el premier Alberto Otárola y el nuevo ministro de Energía y Minas, que jurará el cargo en la misma ceremonia, como una señal de qué es lo que se quiere hacer a partir de ahora. Cansados de que Petro Perú sea, históricamente, un barril sin fondo, una empresa acostumbrada a vivir de la mamadera del Estado, con una crisis profunda de sostenibilidad debido a malas decisiones, inversiones cuestionables, gestiones inadecuadas, falta de transparencia y corrupción, se optó por diseñar una estrategia que fue encargada hace medio año, con mucha reserva, a un banco de inversión británico, con la asesoría de la División de Energía del Banco Mundial. El resultado es un plan que pasa por el nombramiento de un nuevo ministro de Energía y Minas, cuyo nombre se conocerá hoy, al igual que un nuevo directorio de Petro Perú con la participación de independientes especializados, todos los cuales ya conocen el plan, están de acuerdo con este y se dedicarán a ejecutarlo apenas sean nombrados. Es evidente que, por sus problemas profundos, carencias y déficit, es poco realista que Petro Perú se pueda privatizar en el corto plazo, pero la idea es empezar a aplicar un plan y a tomar decisiones en esa dirección. El aporte de capital privado mejorará el patrimonio de Petro Perú para enfrentar sus tres problemas centrales, gobierno corporativo deficiente, interferencia política y corrupción, dándose las condiciones para que la empresa genere valor en vez de vivir del erario y de los recursos de todos los peruanos. De este modo, en dos años, Petro Perú ya estaría lista para ser privatizada, aunque lo único que podría impedirlo es que esta noticia se dio a conocer hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez. Por él era el podcast.